y ahora seguimos con la copia de seguridad del registro para seguir con la copia de seguridad lo que hacemos es le damos botón derecho equipo le damos a exportar vale no espera que guardemos el archivo como registro ya está guardado la damos a guardar más decir si quiere reemplazarlo sí y esto puede tardar lo más grande como a tardar muchísimo yo no lo voy a dejar vale lo voy a parar ya no dejáis que se guarde y lo guarda por ahí y